¿De qué edad hay para ambos sectores? Los sexos, como escucharon que ya dijo la doctora Cecilia Áñez que dijo de medicina estética, hoy en día los hombres especialmente también están bienvenidos porque también hay servicios para medicina estética para varones, para mujeres, para niños, para mayores, especialmente lo que es el síndrome de ojo seco. Eso especialmente se manifiesta en pacientes mayores, entonces también para pacientes jóvenes que quieran mejorar cierta parte de su cuerpo, de su alma, como es la cirugía plástica, así que esperamos a todo el público. Entonces, esto es una belleza integral, ¿no? Así es, así es, es una belleza integral. Por eso es que queríamos dar un ambiente como este, un ambiente acogedor, que sea tranquilo, que no sea un ambiente hospitalario, como clínica, un lugar frío, sino un lugar acogedor, donde el paciente venga a relajarse, a que encuentre esa confianza que busca en su médico, a que pueda ser atendido con mucha calidad profesional y mucha calidad humana, así como la tecnología con la que vamos a atender y dar nuestros resultados exitosos a nuestro tratamiento, así es. ¿Con médicos especialistas que han ido a estudiar afuera y que han vuelto a volver? Que con mucho cariño estaban buscando en qué momento y dónde tener que volver, a tener que ejercer sus conocimientos que les ha costado tanto adquirir en las partes afuera del exterior, así es. Tenemos todo lo que es medicina estética, con tres profesionales, cirugía plástica con cuatro profesionales, que han sido formados en Bolivia, pero que han ido a mejorar sus conocimientos a Brasil. Así que con todos esos conocimientos, ellos tienen toda la intención de venir a trabajar a un centro médico para brindarles toda una atención integral a sus pacientes. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Equipetrol Norte, Calle J, esquina San Martín. Un sueño de mucha realidad. Un sueño familiar hecho realidad, así es. ¿Cuánto tiempo costó formar? Bueno, nosotros ya estamos en la parte de oftalmología hace más de 23 años con mi papá, el doctor Sergio Márquez Aguabal, quien ha hecho y ha formado el Hospital Santa Lucía. Luego estábamos siendo parte de lo que era la clínica oftalmoláser y ahora lo que quisimos hacer era ampliar nuestros servicios con el servicio de ojo seco. Entonces, realmente es un sueño hecho realidad de muchos años, pero todo lo que es medicina estética, cirugía plástica y un tratamiento integral de unos 2-3 años hasta poder encontrar las personas idóneas para poder dar ese servicio adecuado donde nosotros queríamos. El prestigio nace con la idea justamente de expandirnos un poco más en lo que es el tratamiento y diagnóstico de una patología específica que es el síndrome de ojo seco. Creemos que va a ser bastante beneficioso tener a los pacientes con un tratamiento personalizado, ya que es una patología que se ve mucho en nuestro medio. Entonces, ya saben, lo esperamos. Un alma joven y llena de vida merece un cuerpo en las mismas condiciones. Como decía Ivo Pitangui, la belleza real existe en la armonía y equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Entonces, nosotros trabajamos en eso. Creo que el área de cirugía plástica, estética, hace parte de las áreas más nobles dentro de la medicina. Porque cirugía plástica, estética, requiere un grado de exigencia muy alto, donde el errar o los erros no son casi permitidos. Entonces, trabajamos con esa presión constantemente y por eso es muy importante los profesionales que hacen parte del equipo. Para eso necesitamos estudio, entrenamiento, cursos constantes, ser perseverantes y sobre todo también estar acompañados con las mudanzas tecnológicas y lo moderno que hay en medicina y en cirugía plástica. Con esto, se inicia una nueva jornada, un nuevo objetivo y sobre todo, como dijeron, es un sueño. Un sueño porque aquí en Bolivia, especialmente los especialistas, los médicos, para hacer algún tipo de especialidad tenemos que salir afuera. Y ese deseo de volver siempre es grande. Todos tienen esa ansia de volver. Y son pocos los que vuelven. Entonces, eso hace parte para realmente, o sea, ver o dar esa oportunidad para muchos jóvenes profesionales de retornar a casa. Muchos con un talento espectacular, con una capacidad que pueden traer eso para su casa. Entonces, el objetivo nuestro es formar y trabajar de manera interdisciplinariamente. Hemos diseñado protocolos, hemos elaborado protocolos para todo lo que es medicina estética para la mujer boliviana y para el hombre boliviano. Porque también tenemos pacientes varones. En Prestige atendemos pacientes varones. Así que los invitamos para que puedan venir a conocer nuestros consultorios y nuestros organetes. Tenemos protocolos especializados para la parte facial, la parte corporal y la parte capilar. Tenemos a partología de última generación y contamos con láser, tanto para la piel facial como para la piel corporal. Es una alegría inmensa, no saben cómo es trabajar con la familia, con amor y armonía. Y eso es lo que hemos logrado. Realmente agradezco a toda la familia. Y este emprendimiento que ven que van a conocer, que está hecho con mucho sentimiento y mucha entrega de todas mis hijas. Así, mi esposa, Gina, con el laboratorio clínico. Gracias. Natalita, que hace la parte administrativa y business, que está en ese rubro. Felicidades por su profesión. Bueno, Soraya ya la conocen. Muy bien. En toda la parte estética y la que coordina. Andreita, que hace el servicio de Joseco. Alejandra, con conocimiento en el arte, nos ayuda mucho. Y Antonio, ahorita, que sigue en el colegio todavía y, bueno, nos hace pasar momentos importantes y felices para la familia. Gracias por este tiempo, por este logro, por la energía, la voluntad, que han puesto todo para llegar a este momento. Gracias a los doctores que se han sumado a este sueño de mi esposito. Gracias por acompañarnos y vamos a pedirle a Dios que consumen sí. Esto es mucho éxito. ¡Aplausos! 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 Ahora mismo estamos abriendo las puertas de forma oficial a la cuenta de Jus. ¡Esto! ¡Felicidades! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.